¡Dale! ¡Vamos! El cabina, Pedro Pérez ¡Sabrazo! Solo, buena música ¡Oh my God, niños! ¡Dale! ¡Ándale, don! ¡Bernando! ¡Oh my God! ¡Échale, Pedro! ¡Sí, sí, sí! ¡A toda salsa! ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Wow! ¡Encargado! ¡Encargado! ¡Cheque los aparatos! ¡Sí, sí! ¡Genial! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video.